Hola soy TefeCoyoteF1 y aquí les estoy trayendo un video review sobre mis vehículos de colección y bueno, ahora en esta ocasión les traigo uno de la línea Hot Wheels y se trata de el Infinity G37 y bueno, que les puedo decir sobre esta belleza sobre ruedas bueno, por ejemplo, esta unidad del Infinity G35 de la versión pequeña de Hot Wheels de este auto bueno, es de color blanco, además este auto está hecho bajo la licencia de la marca japonesa, de la lujosa marca japonesa perteneciente al grupo Nissan de la marca Infinity que tiene como cuyo logo un óvalo ancho con una con un corte de triángulo en el centro y bueno el auto rueda perfectamente podemos ver la parrilla frontal podemos ver ahí la parrilla frontal tiene las luces la parrilla frontal se parece mucho al verdadero las luces el radiador con el logo que yo le mencioné el de la marca Infinity también ahí pueden ver los radiadores y ahí, bueno, también pueden ver el interior del automóvil como pueden ver tiene el volante en el asiento derecho así como lo son así como lo tienen los vehículos ingleses y bueno, los vehículos japoneses también tienen el volante ubicado en el asiento derecho el asiento el asiento del conductor y el asiento del acompañante y bueno tiene dos puertas es un cupé también pueden ver ahí la podemos ver que también tiene uno asiento atrás pero atrás no tiene puertas tal como le dije un cupé bueno, ahí pueden ver los rines que están de color dorado pero se ven un poco deteriorados también ahí pueden ver ahí el el logo de G37 y el logo y también tiene ubicado en la parte trasera el logo de Infinity y las luces pintadas en color rojo de el del automóvil las luces traseras también ahí tiene unos tubos de escape en el parachoques y un spoiler aquí muy 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 bueno este auto y bueno una cosa que yo les quiero decir por ejemplo este auto lo tiene bueno el que un famoso tiene este auto en realidad pero ah sí yo sé quién es ese auto o sea una celebridad que tiene una celebridad deportiva tiene un auto Infiniti G37 por ejemplo Sebastián Fettel el doble campeón de Fórmula 1 con el la escudería Red Bull que auspiciada por la marca Infiniti tiene un Infiniti G37 pero es de color rojo ese auto es muy bonito yo lo he visto a través de YouTube lo he visto en algún par de ocasiones he visto ese auto que tiene Sebastián Fettel y bueno si a alguien si a alguien le gusta este esta hermosa belleza sobre ruedas por favor cómprenla y si no la tienen pueden consultarme a través de comentarios en este video o en mi canal o en mi canal de YouTube así que eso sería y bueno hay otra cosa se la recomiendo no solo a los fanáticos de la marca Infiniti también a los fanáticos de la de la línea Hot Wheels y bueno con esto yo me despido ya no tengo nada más que decir soy TF Coyote F1 nos vemos en otra ocasión cambio y fuera chau